Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Aide Cáceres. Represento al personaje protagónico de esta película. Cuando Aldo me ofreció el papel, para mí fue un regalo. A mí me gustan los retos. Cuanto más difícil es el personaje, más lindo me siento. Es un personaje muy complejo. Es una mujer que vive bajo un sistema aplastante para ella. Llena de abandono, de frustraciones, de muchas carencias, pero muy tierno. Por eso me encantó. Trabajamos de la mano con el director, con Aldo. En todos los sentidos. Físico, psicológico, sociológico. Sabe lo que quiere. Y eso me lo transmitió desde el principio. Intercambiamos ideas. Me transmitía muchas motivaciones para mi personaje. Es un texto lleno de simbolismos. ¿Qué cosa quería decir con cada mensaje que proporcionaba la obra? Me encanta hacer un trabajo donde llegue al público en forma real, verídica. Me sentí después identificada con este personaje. A veces lloraba. Lloraba por lo que le pasaba. Se ve a esta mujer sola, abandonada, y pone todo su amor en una hormiguita que le llena de amor a esta persona. En ella vuelca todo, todas las carencias que ella ha tenido en su vida. Y a veces me ponía a pensar yo, somos unas hormiguitas que trabajamos y nadie nos da el valor que nosotros necesitamos. Me acuerdo que estábamos grabando. Yo tenía que, porque soy una mujer cargadora, y yo como el saco de papas encima de mi hóncoro. Entonces una señora pasa y dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo la hacen trabajar a esta pobre señora? Señor, estamos grabando. ¡Corte! Y después ya, claro, no señor, es una grabación, miren, ¿no? Y así, hemos grabado a las 3, 4 de la mañana con el frío, ¿no? Pero igual, era rico trabajar. Y ya que se cae, yo me caía, hacía todo lo que me decían, lo que me ordenaba el director. Y yo con todo el amor del mundo, ¿no? Por hacer un trabajo bueno. Por hacer un trabajo que les guste, que llegue al público. Y dijo, eso es lo bonito, eso es lo bonito de un actor, ¿no? Entregarse al personaje. Entregarse a lo que está haciendo.